Viendo las necesidades que ha dejado la pandemia en el municipio de Montelíbano, la empresa de acuaducto y alcantarillado Jaguazul adelanta el día de hoy en la central de Abastos del Sur la segunda jornada de descuento y acuerdos de pago para todos los usuarios con descuento del 20, 40 y hasta el 50% a su factura e intención de pago. Estas jornadas se vienen realizando por iniciativa de la administración municipal en cabeza del alcalde José David Cura para que los habitantes puedan acomodarse y estar a paz y salvo con sus facturas. Sandra Gandía, directora comercial de la empresa Jaguazul, nos amplía la información. Estamos haciendo unas jornadas especiales de descuento para todos los usuarios del municipio de Montelíbano. Estamos haciendo descuentos, recibiendo que hay reclamos, solicitudes nuevas, convenios de pago, pueden acercarse todos los que estén en mora y les estamos facilitando. Bueno, es importante los descuentos para que aprovechen y pongan la factura al día. También es importante que hagan los convenios de pago porque a partir del mes de enero estaremos iniciando las suspensiones del servicio por mora. Para el próximo viernes estaremos en el parque Ancizar Flores, pero estaremos trabajando todos los viernes del mes de noviembre y mes de diciembre en puntos diferentes. No importa el barrio al que pertenezca, usted se puede acercar y estaremos atendiéndolo con mucho gusto. Esta actividad se viene realizando en diferentes sectores de este municipio del San Jorge con el fin de beneficiar a toda la comunidad.